muy buena gente que tal como estáis hoy momento que subo el micro no voy a saber que se oiga mal si oiga mal pues yo estoy muy bien gracias hoy os traigo otro nuevo vídeo de clash royale en el que vamos a ver como funciona el gigante royal este el royal giant si tengo el juego todavía en inglés todavía no me lo he cambiado voy a cambiarmelo aquí estamos con el gigante noble que está muy bien luego para localizarlo y si demás lo vamos a usar una cosa que he notado del gigante noble es que viene muy bien para destruir torres como por ejemplo teslas y torres infernos gracias señor habichu goce bueno vamos a empezar con los saludos de la gente porque si no luego al final se me olvida saludos a venya leal en twitter todos los saludos que voy a leer van a ser de twitter vale a ver saludos a guachaval que ya salió en el último vídeo o no sé si salió el caso es que guachaval es un seguidor de twitter que me avisó de un de un espontáneo que se hace pasar por mí recordad que hay un hay por ahí un carrascosita que se hace pasar por mí con c minúscula y el mi alter mi cuenta pequeña es con c mayúscula que no os engañen jejeje saludos también a ver a ver voy para atrás voy para atrás a luis en twitter se llama luis pegasus 6 saludos a raúl xd en twitter también saludos a arnito c o c arnito clasos clan saludos a martín en twitter se llama martín sanchis xx 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 y martín sanchis xx saludos a aitor loco también en twitter y saludos a joaquín saldaña que el nombre de batalla se llama black souler black souler black souler no sé cómo se le era jeje ya estáis todos saludados muy bien vamos a empezar a darle al juego porque ya llevo aquí un minuto dos minutos casi de vídeo y y lo hemos empezado vamos a ir abriendo primeramente el cofre gigante que me salió menos mal gracias esteban no sé quién ha sido antes me han dado ya un montón de bárbaros gracias gracias vamos a abrir el cofre gigante este 1625 de oro esto sí que es un cofre esto es un cofre y lo demás son tonterías 8 bosqueteras el trío calavera de las bosqueteras 16 gigantacos y ahora me tiene que dar casi 200 de una no venga vamos vamos te cago eso pero esto que mierda es tío tienen que ser larrys en serio 208 larrys la madre que los parió venga 8 gigantes me podrían haber dado 208 208 gigantes y la verdad es que había estado bastante bien en vez de 208 da igual si aunque los tengas a nivel 1 van a funcionar igual los larrys vaya 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 dos gemillas una inferno tower nuevo mejor curso a bauty mira que bien me viene usar el app bauty de la descripción y así podría hacer sorteo de gemas no sé si es que ya ha llegado eso al límite o es que ya no lo usáis 8 caballeros pero el caso es que a mí ya no me llegan puntos a mí ya la aplicación está ha parado de darme puntos guay i don't know así que nada vamos a ver cómo funciona el gigante la historia como la que os comentaba antes uy que me quedo sin sonido uy blue de la familia como comentaba antes el gigante está bien para destruir torres porque antes el otro se quedaba de camino y al final o bien daba un puñetazo o bien no hacía nada pero no era capaz de destruirse la torre ahora sí ahora este gigante sí que es capaz de destruir la torre vamos a ver vamos a tirar el maguillo a ver mira fijaos lo que yo se iba comentando a tirar la torre en el medio voy a ver si consigo adiós mago bueno no lo mata de un golpe lo que yo se iba comentando él se va a quedar ahí en la torrecilla y pin 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 venga adiós 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 congelar ese tío pierda la carga al majo a cargar al majo matar al bombero antes de que despierte está perfecto venga so barbaros madre mía como hunden venga el equipo y encima te voy a tirar un el que pone la voz a fortrider es el mejor que caña no se ha visto caer la bola simplemente parecía que el horno hay de la había explotado bueno pues parece que funciona el gigante verdad porque dispara desde desde bien lejillos uy 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 que me va a dar eso el isid y lo voy a malgastar vale bueno pues misma operación pero esta vez voy a tirar al gigante un pelín más adelante que antes creo que lo he tirado porque ese va a ser para distraer totalmente distractor o visual no venga tirarme algo para defenderlo ahí estamos perfecto chavales ahora a ver que me tira algo no me va a tirar nada voy a poder congelar bien voy a poder congelar bien a ver ahí estamos congelado vamos 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 no 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 maldita sea maldita sea el veintidós de vida venga vamos a gastar aquí hasta que me den una una flecha hombre venga vamos congelados todos No, pero ese bomber no se había congelado Mira al gigante, ¿a quién está empujando el gigante? Al bomber A 22 de vida, ¿esto qué es? Venga, y ahora sí Buena partida Y nos llevamos un cofre de plata Bueno, ya veis, el gigante este funciona Gracias Nico18 por darme dos hechizos de bárbaro Se lo llama hechizos de bárbaros ¿Esto qué es? Vamos a ver quién hay por aquí Saludos Esteban Te he pillado Vamos a donarle aquí a Nico18 un par de tortillas de estas No hay más para donar No puedo donar motapuercos Bueno, sí puedo, pero los motapuercos son demasiado valiosos Como para donar demasiado Vale, vamos a seguir jugando A ver si tenemos suerte y hacemos cuatro coronas en esta partida Bueno, pues nos toca luchar contra Nick521 Ahora sí que sí Si conseguimos tres coronas saco Saco el cofre Porque la de antes la he perdido Por parras Pero vosotros no la habéis visto Bueno, como os iba diciendo En el anterior vídeo Los que jugábamos a Warriors Español Vamos a montar un clan en En Royal En Clash Royale Que se va a llamar, como no Warriors Español Así que si en el momento que estéis viendo este vídeo Warriors Español probablemente ya esté creado Así que si estáis buscando clan Meteros en Warriors Español Que mola un montón Y estaremos encantados de recibiros Vamos a ver esos barbarillos Que no se mueran 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 Vale, perfecto Venga, vamos a tirar el montapuerco Y el montapuerco lo malo es que se va a encontrar Bueno, mago de hielo Vale, el montapuerco le dará un par de mazazos Uno más, uno más, montapuerco Uno más, uno más Perfecto, muy bien Este montapuerco mola mucho Vale, vale, mago de hielo Vamos a tirar por aquí el Tesla A por esta gente, vale El Tesla no será capaz de matar al mago No, ha decidido darle a las arqueras Porque el Tesla mola Vale, vamos a tirar otro Conector de elixir Volvemos a tirar aquí bárbaros Se cargan al mago de hielo El mago de hielo mío A ver, a ver Venga, muy bien Venga, esos barbaritos Ahí tengo el hielo perfectamente ¿Qué vas a tirar para defender? Bárbaros Te los congelo Te los mato Ahora vas a tirar goblins o algo Te voy a tirar flechas Los vas a tirar aquí Te tiro flechas Y gaches esto Bueno, no ha tirado nada para defender Creo que esa torre me la puedo hacer Sí, sí, me la puedo hacer Me la puedo hacer Me la puedo hacer Me la hago Muy bien Plantamos otro colector de elixir por aquí Ojo, ojo Que me acabo de quedar sin elixir A ver Tiramos aquí para defender Unos cuantos bárbaros ¡Ay! Error Defender con los bárbaros Ha sido un grave Gravísimo error Vale, vamos a tirar aquí Montapuerco Para cargarnos ese motero Estoy acostumbrado a defender con Con los bárbaros Al pinch normal Y... Y claro Es un error Porque el príncipe negro Te los mata Vale, vamos a ver Vamos a ver Necesitamos congelar aquí Tiramos a los bárbaros Vale, bien Defendemos bien Tiramos otro mago de hielo Ahí congelamos Para que pegue más despacito Nos ha tirado un mago de hielo Vamos a tirarle por aquí al gigante Vamos a empezar a atacar Ya no atacamos Porque ese caballero Se pone a pegar al gigante Pero bueno Vamos a seguir Vale 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 Pues nada Vamos a congelar A ver si hace algo ¡Una! Nada, no hemos llegado Vamos a ganar la partida 1-0 1-0 Vamos Sí, conseguimos 2-1 Nos llevamos la partida Con solo una corona Bueno, no pasa nada Eh... Sí Me quedaba yo pensando ¿Os he dicho lo de Warriors Español? Sí Pues entonces Nada Ir metiendo ese Warriors Español Y ese clan No va a ser como Carrasconchicos No va a ser Free Access Vamos a tener Nuestras normas O sea Va a ser muy parecido A lo que es ahora Sangatim O sea El que no done y tal Se va a ir fuera Como todos los clanes Pero vamos a requerir Un mínimo de copas Y de dedicación Y demás Y todo eso Bueno, pues nos toca Jugar contra Chef Curry Que es un nivel 7 Con 2400 copas O sea que Muy mal No tiene que jugar Pero bueno Su nivel de tropas Va a ser el que Probablemente Le haga perder Si es que pierdo Vale, un cañón Vale, un motopuegos Vale Pumba Pumba Y punto Venga que me hunden al mago Venga que me hunden al mago Bueno, pues muy bien Ahora a ver Que no dispare otra vez Que no dispare bien Vale Pues vamos a seguir usando El gigantón ¿No? Vosotros que decís Vamos a ponerle un tesla Por aquí A ver el motopuegos Que se entretenga Bien Perfectamente Entretenido Jeje Lo he puesto justo Justo a tiempo Así que nada Vamos a tirar el gigante Por aquí Que es extremadamente Lento Le vamos a tirar Los Los bárbaros Por este lado Y cuando llegue A 8 Elixir No, no, no Vale Conferote Y Perfectamente Ah, no Me los va a matar Me los va a matar Me los va a matar Bueno El montero me lo cargo Vale Solo me ha pegado un bombazo No pasa nada Vale Pues seguimos con la misma estrategia Lo que pasa Es que esta vez Lo que intentaré Será tirar El mago de hielo Porque el mago de hielo Viene muy bien A ver, a ver Ponemos el Colector de elixir Vamos a decirle A este señor Que le ponemos un tesla Por aquí Para que le mante Con el cerdo Muy bien Cerdo se muere Jeje Soy rápido, eh Te has quedado flipando Vale Pues ha gastado 4, 5 y 6 De elixir Ahora no debe tener mucho Vale, pues le ponemos un mago de hielo Aquí para defender Y, 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 y Ahora cuando este pegue El primero mazo Tiramos a los Barbaritos Bueno Vale, vale Estamos bien Estamos bien Vamos a tirar por aquí Este Y este Y ahora Y ahora podremos congelar Ahí Bien Perfecto Porque ese Se van a morir Vale Perfecto Los congelamos Tiramos un mago de hielo Por aquí Venga ese cerdo Que un pego más a más Perfecto Que yo tome tiro de divida Ponemos el tesla Para defender Vamos a ver Ese montapuerco Hay que matarlo Vale Y ahora yo tiro un montapuerco Aquí Porque va El colega y va A tope Ya no tiene visir Lo que tire para defender Lo voy a congelar Vale 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 Vengo un par de mazazos No, no, no No me lo puedo creer Venga Que ganamos Con la torre de la izquierda Vamos No tengo flechas No pasa nada Uno Y ganamos Casi le podemos haber Le podemos haber hecho Dos coronas Buena partida colega Vale Pues veintiocho trofeos Y conseguimos el Crouches Que nos Que nos dará el Crouches La dos Vamos a ver Cofre de coronas Mola más Crouches Tío Bueno Gigant chest El cofre gigante Mola mucho más Vale Cuatro gemas Dos cañones Bien pocos cañones Bien pocos morteros Tres tríos de mosqueteras Calaveras Y veintidós Horda de espirro Bien Bien Veintidós Minionhorn Me va muy bien Porque los uso En un mazo que tengo yo por aquí Que es con el que normalmente me muevo Y nada gente Como resumen del vídeo Os diré que si os ha gustado Dadle a like Y que ahora mismo Ya cuando estéis viendo este vídeo Probablemente No sé cuándo lo voy a subir Pero si entre Antes del fin de semana Y en el fin de semana Está creado El clan Que se llama Warriors Español Con la gente de Rival Kingdom Somos gente seria Así que queremos gente seria Y a poder ser Gente Seria No sé si me habéis entendido Y que se tome el juego Un poquito más en serio De Me entro Entro y digo Hola Y esas cosas Bueno gente Como siempre Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Y si no estáis suscritos Suscribiros Que pronto habrá mucho más Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Saludos y suerte Saludos y suerte Saludos y suerte Y suerte